No mides la película, vívela. Visita Perú. De la zona norte del Perú te presento un pueblo tan bonito, tan espectacular, arrocero, cafetero, ganadero. Quieres conocerlo, te lo presento a Puerto Chichipe. Desde su espectacular puente para que tú lo conozcas, lo veas y vengas acá a hacer turismo vivencial, ecológico. Bienvenido a conocer viajeros de Perú y Latinoamérica, Puerto Chichipe. Ya recorriendo las rutas del Perú, hoy nos vamos a embarcar en nuestra camioneta que nos transporta por todos los sitios. Y hoy desde Puerto Chichipe nos vamos rumbo a la ceja de selva, rumbo a la selva también. Vamos viajeros a Perú y Latinoamérica. Nos vamos.